Después de 10 meses de espera, finalmente tenemos la segunda parte de la raid colaborativa de Final Fantasy XIV con Nier Automata. Esta parte titulada The Puppets Bunker, donde seguimos la historia de Tupi y nos adentramos a una nueva sección, revelando más misterios de lo que realmente está pasando en esta guerra de Proxys. Voy a referenciar partes de la historia de Nier Automata, así que están advertidos que habrán spoilers, y lo preferible es no ver el video si no te has pasado el juego. Igualmente estaré referenciando las cosas que pasaron en la primera parte, así que los invito a ver mi primer video resumiendo esta historia antes de continuar con esta si no la han hecho. Los videos que utilizaré vienen de parte de Scythlin de Skythorn y Bodendorf. Pueden verlos completos en los enlaces que dejo en la descripción. Por último y para los que siempre preguntan, Esta historia es una raid de alianza incluida en la última expansión de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Para poder jugarla tienen que haber pasado todo el contenido inicial de este juego, lo cual no es poco. Pero si les interesa actualmente ingresar a él, pueden probárselo gratis hasta cierta parte. Y los dejo este video con los primeros pasos de cómo comenzar a jugarlo. Ok, dicho esto, comencemos. Hanov y Konov estuvieron trabajando arduamente para lograr entender y reparar a Tsupi en nuestra ausencia. Con ayuda del pod que rescatamos previamente, nos damos cuenta de que ciertas partes de ella causan su mal funcionamiento. Por lo que nos adentramos de nuevo en la fábrica abandonada, donde habíamos encontrado todos esos cuerpos de Tsupis para poder recolectar aquellas partes que sean necesarias para volverla a activar. Dicho y hecho, Tsupi se levanta y luego de un resumen de lo sucedido, pregunta por el objeto que solicitó buscaran, la llave. Aún sin entender el propósito de este dispositivo, Tsupi la activa e inmediatamente un gran estruendo resuena en los alrededores. Una gran cantidad de explosivos son lanzados a la ciudad de Tomra por unidades de vuelo Yorha y a la distancia. Unas extrañas figuras empiezan a mostrarse mientras Tsupi los observa de lejos. Todas estas unidades parecen ser femeninas, pero algunos vestuarios son más parecidos a los usados en las obras teatrales, incluso algunos que parecen rescatados en las primeras versiones masculinas de combate. Por un tiempo, Tsupi pareciera hacerles frente, pero luego da la espalda solo para revelarnos su verdadera animación. Todos los extraños seres de fondo cambian sus vestuarios a un blanco parecido al de Tsupi, mientras ella procede a eliminar a aquellos que le apoyaron a despertarse. Antes de dar la estocada fatal, una unidad de combate número 2 aparece evitando la muerte del enano mientras le hace frente a Tsupi para alejarla del lugar, dejando unas misteriosas palabras de que veamos este mundo llegar a su fin antes de irse con su unidad de vuelo. Sin muchas palabras que cruzar, la androide se adelanta en su unidad de vuelo hacia la guarida de estas unidades de blanco, mientras nosotros le seguimos por nuestros propios medios. Llegamos a las ruinas de lo que era el búnker en su tiempo, pero sus alrededores son defendidos por fuerte artillería de combate. El primero es bastante particular ya que hace muchas alusiones a Dracengar 3, primero con su forma de una flor negra, tal vez una referencia a la canción Kuroi Uta, específicamente una parte de sus líricas solo mencionan una flor negra o Kuroihana en japonés. Y hasta aquí sonará algo rebuscado, pero luego menciona que está preparando un programa de ataque llamado La Última Canción de su Vida, y emana estos lazos con lenguaje argelical que son extremadamente idénticos a los usados por las intoners en la batalla final contra Mikkel. Aquí como que ya deja de ser mucha coincidencia y se vuelve más un hecho. ¿Será este un simple guiño de los desarrolladores para la franquicia Dracengar? ¿O tendrán estos enemigos algún tipo de conocimiento sobre el mazo y el poder de las jintonas? No es algo que podamos asegurar, pero sin duda un detalle muy particular. Al derrotarlo caemos hasta el hangar, donde nos abrimos camino contra más unidades que tienen la designación P, y pelean sobre sus unidades de vuelo. Mmm, ¿lo que estas eran caras y bien limitadas? Pues aquí parece que todos tienen una y la descartan así sin más. Bueno, desde aquí el entorno es un poco más conocido si hemos jugado en el autónomo. Nos desplazamos por los corredores en círculo del bunker, hasta llegar al centro de mando donde usualmente veíamos a las operadoras y a la comandante. Sin embargo, un nuevo sector se nos abre hacia el centro del bunker. Ahí pareciera albergarse un control madre, el cual es controlado por la inteligencia artificial de nada menos que la operadora 2-1-0. ¿Cómo es que está aquí? ¿Se había sido destruida por Nainez en una de las torres de las máquinas? Por suerte la raid nos da la respuesta, pero dejémosla para después. 2-1-0 comanda una unidad fuertemente armada acompañada por una serie de pods, los cuales intentan evitar nuestro avance. Sin embargo, el guerrero de la oscuridad y sus acompañantes enanos logran derrotarle solo para bajar hasta un extraño pero inusualmente conocido lugar. En las profundidades del bunker se encuentra esta habitación muy reminiscente a aquella donde nos encontramos por primera vez con Adam e Eve, además de ser el lugar que albergaba los remanentes de sus creadores, los aliens. Ahí nos encontramos con 2-B, quien había derrotado por su cuenta a 2-B e inmediatamente una extraña luz empieza a emanar del androide. Muy reminiscente al nacimiento de Eve, 2-B empieza a sacar uno tras otro cuerpos de androides, o más bien diría máquinas, ya que esta capacidad de reproducción solo la tienen las máquinas después de adaptarse y evolucionar. La unión de estos cuerpos crea el compound, primero una bola que tira rayos de energía y luego formando una 2-B gigante. Por cierto, escuchen el OST de esta batalla que es un mix entre Dark Colossus y Dawn from Heavens, simplemente sublime. Luego de derrotarle, nos reagrupamos con 2-B a las afueras del bunker. A-Log está agobiada ya que toda esta situación crea haberle ocasionado a ella por querer seguir su curiosidad y reparar a 2-B, a lo que 2-B le responde que el origen del conflicto es más su responsabilidad. Por ciertos diálogos, tal parece que esta 2-B no es la que conocemos que murió a manos de Eizu, ya que lo último que dice recordar es que fue dañada por unas máquinas y cuando despertó apareció en ese lugar, incluso que intentó contactar con comandos sin respuesta. Teniendo en cuenta que 2-B miró cómo el bunker explotaba junto con la comandante y el resto de Jorjas y además que sus funciones motoras y cerebrales, a pesar de ser dañadas, estaban conscientes antes de encontrarse con Eizu, podríamos decir que esta no es la misma, pero cabe la posibilidad de que haya omitido esto aunque me parece un poco menos probable. Además nos confirma que 2-B es una copia de su modelo construida por las máquinas que probablemente la hayan fabricado con el objetivo de combatir con las verdaderas unidades de orden. Conoch menciona que tiene a otro chico igual a ella en su cueva donde 2-B reconoce de inmediato que probablemente se refiera a Nainez y le pide verlo. Aquí es donde yo me pongo a pensar. Usted no aprende, ¿verdad? No han aprendido la lección de no confiar en un androide que recién conocen porque Bai te quiere matar a ti y a todo tu pueblo. Bueno, no importa. Los enanos 2-B y el guerrero de la oscuridad llegan a donde un dañado Nainez que se encuentra inactivo. 2-B inmediatamente les pide restaurarlo ya que requiere de su asistencia para poder cumplir su misión. Sí, claro que sí. Habiendo reparado anteriormente a 2-B, Conoch parece estar dispuesta. Espera, acaban de bombardear tu pueblo seguramente un montón de gente murió y hace no mucho estaban peleando a muerte contra este tipo que ¿Es en serio que eres tan... Pero bueno, por conveniencia de la trama parece que Conoch es medio pendejo. Por otro lado, Anok, su hermana, tiene un poco más los pies sobre la tierra y está dudando de si es lo correcto. Honestamente, yo sí pensé que Nainez iba a ser el antagonista en cierto punto. Lo siento, hermano, pero es que ya se te han aflojado los tornillos un par de veces. No me culpes por haber desconfiado un poco de ti. Todos necesitan un poco de tiempo para procesar lo que acaba de suceder, por lo que 2-B acepta a renuentes esperar un poco más por la decisión de los enanos. Sin embargo, a la salida, los gemelos son emboscados por los gobernantes de Tomb Ra, demandando un castigo y justicia por las acciones de estos hermanos. Después de mucha mediación que no queda en nada más que deseo de vengarse, aparece 2-B amenazándoles y diciéndoles que si quieren echarle la culpa a alguien sería a ella y estaría dispuesta a aceptar el castigo si es que logran siquiera tocarla. Todos huyen y los hermanos prácticamente son exiliados socialmente en su comunidad. Anok, sintiéndose culpable, decide desaparecer sin decirle a nadie dónde se fue o encontrarla. 2-B decide retirarse del lugar para no causar más problemas llevándose a Nainez con ella. Mientras que Konok por primera vez experimenta lo que es estar totalmente solo. Sus colegas le odian, su comunidad le desprecia y su hermana que había estado con él todo el tiempo desde su nacimiento le ha abandonado. Frustrado y solitario, observa toda la destrucción que siente él mismo ha ocasionado. Y así es como termina la segunda parte de la historia. Un poco agrio el final dejando a todos mal parados ante un choque inminente que posiblemente corrija o empeore la situación. Por último, hay algunas notas interesantes esparcidas en el búnker. Una explica cómo la conciencia de 2-1-0 fue cargada en forma de copia de seguridad en la base de datos, siendo utilizada por los Jorja de Blanco como inteligencia artificial de las unidades de defensa. Segundo, hay unas notas de cómo las máquinas empezaban a dejar de hacer sus tareas regulares en búsqueda de diversión, haciendo otras actividades recreativas. Algunos miraban las batallas de los centros de entrenamiento, mientras que otros escarbaban datos de la antigua humanidad. Entre ellos llegaron a la información del acto de reproducción humana. Al entender el funcionamiento de este y cómo dar nacimiento a otros seres similares, las máquinas empezaron a pensar si es una función que ellos necesiten en su constante evolución y adaptación. Tal parece que llegaron a crear una máquina que pudiera dar nacimiento a otras, pero ella misma se cuestionaba si el haber nacido sin ninguna emoción en particular, la criatura que creaba no era nada más que algo sintético. Después de todo, si ella no sentía que tenía un alma, sus criaturas tampoco la tendrían y cuál sería su propósito de su existencia. Esta última entrada se llama Longing, que podríamos traducirlo como anhelo, pero un detalle interesante es que el enemigo Compound, nacido de 2P, tiene este código hexadecimal en su nombre que pasado al alfabeto forma en la palabra Longing. ¿Es entonces 2P esta máquina diseñada específicamente para dar nacimiento a otras? Sin duda un montón de referencias ocultas en todos lados y posiblemente hayan otras que se me escapan, pero hasta ahora esta nueva entrada nos ha dejado más preguntas que respuestas y al menos a mí muchas ansias por ver la tercera y última parte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Notaron algo adicional? Déjenme un comentario con sus opiniones y si quieren ver más contenido así no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Por ahora me despido y nos vemos en hotel.